A gran velocidad como un impala Sin resolver las fórmulas no hay nada Cavando tan hondo con una pala Formula 1, la pista arderá en llamas Ráfagas van o te me eches pa' atrás Aquí no hay taches, apaches ni splash Sobre el empeño, molienda y demás Gira, gira, gírala y ya verás Siempre pregunto, tú no entenderás Me voy a tender sobre el compás Voy a trozarle a la libreta Vamos a pegarla, sobran ganas Porque no te hay por acá, nene Hay que sudar la casa, acá Nene, dinero en pacas se viene Filos de mata, ¿quién tiene? Autodidacta Así me conozco Alto problema Aplastando moscos Salgo de noche, entro al derroche Ya no hay reproche No tengo un coche, ni mota, ni money Muy pocos homies Pero de huevos es solo equilibrio Somos un reflejo de tus acciones Cosas mejores van a llegar Estoy seguro, esto avanzará Es por humildad, respeto y demás Aunque vaya mal, el malo se va Pero morirá, eso es deshincho Lo dijo el dicho Árbol torcido, nunca se endereza Respiro peligro, pero cago fresa Solo es la neta, antes era el neta Después ya fue piedra, consumo del barrio Críe criminal, pero sin embargo Aún aquí ando, vivo y coleando Colaborando, la paz no ha llegado Colaborando, la paz no ha llegado Como una bala perdida Acabaré con su vida Nadie me cuida Como los narcos Su dinero, clase familia Sé que quiero llegar hasta arriba Como un cohete Llegando a la luna Una y brillar como una constelación No ser solo una estrella Más del montón Traigo acción como la película de King Kong Soy más rápido que el rayo McQueen No soy el Joker y tengo mi Harley Quinn La quiero porque está crazy Como yo por fumarme a mí Me pone happy el 420 Disfruto con todos mis homies Un chingo de dreams Clavándolas como Lebron Que me siento el king Chin, chin, money, money Que quiero yo estar feliz Con todo mi team Quiero a mami Saludos para todos aquellos Que están aquí Contento pero alón en el salón Mi tema favorito sonando Con cálmame un nuevo Estoy bendito La S y la J representando No dejo el plan ni cayendo en conflictos Me automedico Le doy la razón No me rehabilito Más, más ¿Quieres más? La necesidad loca Para noquear Unos mal viajes que luego me dan Ahí al aparto como mazapán Dicen que no Pero tiran whatsapp No es casualidad Tampoco noticia Noche de bruja Somero y morticia Mueres aquí por dinero y codicia Todo de envicia Yo lo sé Pero lo gris me lucé Y otra chicha compusé De los cables me crucé Y a sus putas las usé De los cables me crucé Gracias.